La neta, la neta, güey, yo empecé a los 10 años tocando la batería, que es a mi papá, pues, de alguna manera quería tocar, no lo apoyaron y me compró una bataca, o yo creo que dijo, pues, no me apoyaron, pero a ver si tú le das, ¿no? Vio su sueño en ti. Exacto. Entonces, empecé a tocar batería, me juntaba con mis amigos, poníamos, este, álbums de Dream Theater, nos poníamos a tocar así, metal, metal, progresivo, todo eso, ¿no? Y ahí es donde empecé a tocar la batería, este, y de ahí ya había actuado yo antes, pero empecé a actuar ya bien en forma más a los 14 años. Te podría decir que, es compleja la pregunta, pero yo creo que es una mezcla de los dos, es una mezcla de los dos. Siento que, de alguna manera, tengo mucho que decir todavía, y eso que tengo que decir se ha dado mucho en esta etapa de madurez, güey, y la actuación no me permite decir esas cosas, a menos de que yo sea el creador de ese contenido, que es una de las cosas que también quiero hacer. ¿Dirigir? Dirigir, dirigir, dirigir un comercial a un amigo, por ejemplo, ¿no? Para, para su supermercado, y eso sí me dio la oportunidad, pero para mí es poder crear universos en base a la conciencia humana. O sea, no importa si es lo actual o lo musical, es desarrollar estos conceptos. O sea, si tú me dices, vas a hacer un álbum que no tiene nada que ver ahorita, no, güey, o sea, a mí me late hablar de la conciencia humana y de la evolución y lo social en mi música, sobre todo estos conceptos futuristas. Entonces, también desarrollé, desarrollé una historia con mi hermano de Almas Gemelas, eso fue hace unos años, la trabajamos juntos, que es otro concepto futurista. O sea, a él también le gusta todo este tema espiritual futurista. Entonces, desarrollamos un proyecto juntos y de alguna manera nos robaron la idea. No, güey, no mames. Digo, es un poco delicado decir eso, pero la verdad, o sea, pasaron cuestiones legales que nos estamos viendo, pero bueno, la idea se fue por ahí. Y este, pero todo va relacionado con esos temas, cómo es el amor en el futuro, son conceptos, digo, futuristas de la conciencia y eso lo aplico en todo. Esa es como mi intención, güey. Gracias.